Bueno, pues tengo aquí frente a mí, se ve serio, pero no lo es, es muy amable el maestro Moisés Arguello Rivera, director del Museo de Arte de Celaya. Maestro, ¿quién es Moisés Arguello? ¿Dónde nace? ¿Cómo se llama su papá, su mamá, si todavía vive, en dónde estudió? Por favor, gracias por recibir a maestro. Ah, gracias, más bien, gracias por venir y por hacer esta entrevista. Bueno, Moisés Arguello Rivera nació en Celaya, su papá que todavía vive es Moisés Arguello Beltrán, mi mamá ya falleció. ¿Cómo se llama su nombre? Guadalupe Rivera. Se llama Peter Rivera, qué bonito nombre. Ya se nos fue. Ya descansa. Este, y bueno, pues mis estudios, vamos, en artes plásticas, los inicié en Casa de Cultura, por allá por 1975. Hace lo que hice. Hace poquito, este, ahí, pues tuve varios maestros, y me inicié en el dibujo por curiosidad. Me gustaba dibujar, pero no sabía yo ningún método, ningún proceso, y pues la inquietud de saber algún método, alguna manera de cómo desarrollar más eso que me gustaba, pues fue lo que me llevó a buscar la Casa de Cultura. Y, este, y bueno, pues ahí también, este, obtuve información y conocimientos, pues de cursos que el INBA en su momento, este, también traía y, este, y organizaba. Y, este, y bueno, pues ahí la Casa de Cultura, pues ahí la Casa de Cultura, duré varios años estudiando, y ya después, pues me dicen, pues vas a dar clases. Pues, ¿cómo voy a dar clases? Si a mí no me enseñaron a dar clases. A la didáctica. Me enseñaron a, pues a pintar, y bueno, pues ahí, más o menos, este, me defiendo, pero ¿cómo voy a enseñar? Y, pues para mí fue un reto eso de empezar a dar clases ahí en Casa de Cultura. Y, y ya posteriormente, este, pues también me, era una oportunidad de empezar a trabajar como museógrafo en las galerías. Era una galería nada más la que estaba, la que está a la entrada. Y, este, y ahí inicié también la labor, el trabajo de instalar las exposiciones. Apoyado, eso sí, con gente que venía del INBA, porque anteriormente se itineraban exposiciones a través de una, un lugar que se llamaba Dirección de Servicios Culturales de Lima, era el vínculo entre provincia y la Ciudad de México. Entonces, este, tenía, pues todas las áreas, a danza, teatro, música, por supuesto, artes plásticas. Y en artes plásticas tenían un equipo de museógrafos que, que eran los que traían las exposiciones y las iban rotando, y, y, y bueno, pues yo empecé a aprender también con ellos. Ese que está pase y pase ahí atrás es el vigilante, le damos un saludo. Saludos. Hola, se llama Óscar. Óscar. Sí. Este, y, y ya, eh, posteriormente, pues ellos, eh, me empezaron a comentar por ahí, a hacer sugerencias de, ¿por qué no iba a la Ciudad de México? Con ellos, a trabajar allá, en la Dirección de Servicios Culturales. Y, este, y bueno, pues hubo otros amigos que también me, me animaron y, pues me fui a la Ciudad de México a principios de los noventa. Estuve allá, pues prácticamente ocho, nueve años. Eh, aprendí muchísimo. Es, me tocó viajar por varias partes del país, precisamente con estos museógrafos a llevar y instalar exposiciones. Estuve la fortuna de apoyar en la museografía de, eh, la exposición que la que se inauguró el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, ¿sí? Entonces, este, eh, en Aguascalientes, varias de las exposiciones que ahí se hacen con motivo de la Feria de San Marcos, eh, tiene muchos museos, ahorita ya tiene más. Este, ahí mismo en la Ciudad de México. Eh, posteriormente, eh, pues empezaron a fusionar, eh, instituciones y una de ellas fue la, esa Dirección de Servicios Culturales. Y yo, eh, dije, bueno, ¿qué voy a hacer ahora en la Ciudad de México? Y, y solicité trabajar en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Mandé una petición y, y fue aceptado. Fíjese nada más, un celayense en el Museo de Arte Moderno en la Capita de México. Pues ahí estuve tres, cuatro años también laburando. ¿Cuánto no aprendió? Pues muchísimo, ¿no? Entonces, aparte de aprender, conocí muchísima gente, tuve la fortuna de ir. ¿Algunas de si conoció, maestro, qué me pudiera decir? Eh, pues, eh, por ejemplo, de Servicios Culturales, pues tuve la fortuna de conocer a Toledo, ¿no? Cuando vivimos en Oaxaca. Y, este, tuve la fortuna de conocer a José Luis Cuevas. ¡Ay, ya, mi Dios! Sí, pero, en vivo, ¿no? Este, eh, eh, Tomás Parra, eh, Gilberto Aceves Navarro, que recién falleció. Bueno, Toledo también. Este, Javier Esqueda, que por cierto, aquí ya expuso en 2018, uno de los que expuso. Este, el mismo expositor que está ahorita aquí en las salas temporales, que se llama Germán Venegas, pues lo conocí en el Museo de Arte Moderno. ¡Ay, ya, mi Dios! Entonces, este, y bueno, pues es una lista larga, este, todos los, los, la familia Castro Leñero, que son cuatro pintores, este, Irma Palacios, que es esposa de uno de ellos. Entonces, este, eh, pues fue una riqueza enorme, tanto en conocer gente… Y déjenme decir, sí fue una riqueza enorme y la riqueza que tengo sentada aquí enfrente de mí, ¿eh? Entonces, eh, pues ahí estuvimos trabajando, elaborando, pues bajo las órdenes de la crítica de arte, que era la directora, la maestra Teresa del Conde, que recién también falleció, va a cumplir los años de fallecida precisamente en este mes. Y, este, y bueno, pues, eh, críticos de arte, igual, eh, ella, el maestro Coloberto Mandrique y muchos otros críticos de ese momento, Raquel Tibor, que también ya falleció. ¡Mi hijo! Entonces, este, pues para mí yo me sentía muy afortunado y me siento muy agradecido también con ellos, porque me, 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 vamos, me juntaban. Le compartieron. Me compartían, me juntaban en sus proyectos, en sus charlas, en sus, en sus convivios. Entonces, este, pues para mí eso es algo invaluable y que, este, tuve la fortuna de vivir esos momentos, de conocer a esa gente y de trabajar al lado de ellos. Y, y bueno, pues, eh, posteriormente me regresé a Celaya y, eh, eh, estaba de director el, el ingeniero Antonio Chaurán Yepes. Sí. Era casa de cultura. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues ya había dos galerías, ya era la, la que está a la entrada y la que está a un lado de las escaleras. Y, este, y, y bueno, pues yo le comenté, quiere que dé clases, quiere que me encargue de las galerías, ¿no? Y se encárgate de las galerías. Bueno, entonces, pues ahí continué y mi labor, este. Como pez en el agua. Como pez en el agua, porque me encanta esa actividad y, y, este, y pues fue creciendo, ha ido creciendo la, la infraestructura cultural de aquí de Celaya. Así como existió nada más la casa de cultura primero, después se agregó casa del diezmo. Pero sí por veinte años, todo desde los ochenta hasta el dos mil, pues nada más eran las únicas dos, este, centros culturales que existían. Y la ciudad seguía creciendo, seguía aumentando la población. Y yo observaba, pues que ya no era, este, pues suficiente, estaban rebasadas esas dos instituciones. Entonces, y recuerdo que en una ocasión le comenté, hubo una, una exposición para conmemorar los treinta años de casa de cultura. Y se hizo una serie de charlas y de una exposición y demás, se hizo un folleto. Y en la charla comentando, este, esto precisamente de que ya estaba rebasada la ciudad, esos dos espacios ya no eran suficientes, ni las galerías, ni los talleres, ni todos los foros. Deme chance, vamos a un corte porque eso está muy interesante. Regresamos con Guanajuato Desconocido, estoy con el maestro Moisés Arguello, director del Museo de Arte de Celaya. Estoy con un señorón, este, no se vayan, continúen con Guanajuato Desconocido. Soy Eugenio Amesquita, gracias.